El Señor entiende con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marín. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro le respondió, ¿Tú eres el Mesías? Y él les ordenó que no se lo dijera a nadie. Luego se puso a explicarle que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los subos sacerdotes y los estribos, que fuera entregado a la muerte y resucitado al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó a parte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no buscas en un Dios, si no se con los hombros. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y le dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. 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 Porque ya has amado Gracias mi Señor Porque ya has amado Entonces si han oído el cuento De la señora, la esposa Que se fue de shopping Se fue a comprar al mall A las tiendas un día Y encontró un vestido que le quedaba precioso Y se lo compró Y cuando llegó a la casa Le dijo al esposo Lo que le había costado el vestido Y al esposo por poco le da un ataque al corazón De lo caro que era el vestido Pero ella dijo que se había puesto el vestido Y que se veía tan bien, tan bonita Que no pudo resistir la tentación De comprarse Y el esposo le dijo En ese momento lo que tenías que decir era Apártate de mi Satanás Y la señora dijo Yo se lo dije Y él se fue un poquito lejos Y me dijo Pero de aquí también se ve fabulosa Cuando Jesús le dice a Pedro Apártate de mi Satanás No está llamando a Pedro Demonio No le está diciendo que es un diablo Sino que le está diciendo a Pedro Que lo que él le dice Está siendo un obstáculo